Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018. Yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos videos, nuevos horóscopos, estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz, amor, fortaleza espiritual, física y mental. Así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos deparado para ustedes este 2018. En la salud para ti Acuario te dicen los ángeles que estás resurgiendo, esto quiere decir que viene una sanación y muy importante en tu vida. Esas oraciones, ese pedimento que tú habías estado realizando se va a llevar a cabo, vas a ser un hombre sano, una mujer sana, de mente, cuerpo y espíritu. El color para ti esta semana es el amarillo. En la cuestión del dinero para esta semana, signo de Acuario, te dice el universo que tengas cuidado con los movimientos económicos que estás realizando. No te embarques si no hay la necesidad, trata de ahorrar un poco más, de como se dice aquí en México, limitarte un poquito de algunas cosas innecesarias en tu vida. Así que no te embarques con cosas que sabes que a lo mejor no puedes pagar. Así que date un tiempo, date un descanso, planea. El dinero va a estar llegando a lo largo de esta semana, no de la manera que tú esperabas, pero acuérdate que para que nosotros podamos tener éxito económico, éxito profesional, todo lo debemos de hacer con el corazón. No nos debe pesar salirnos a trabajar, nos debe de dar gusto, alegría, levantarnos temprano con ese optimismo, ir ofrecer nuestros productos, desempeñar nuestro trabajo en la oficina como debe de ser y estar consciente de planificar nuestro dinero así como entra, saber que es para cada cosa, destinarlo a las cosas importantes de primera necesidad de nuestras vidas y posteriormente si hay algún remanente lo podemos utilizar para algún gustito que nosotros queramos. Pero sé bien, 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 bien cuidadoso, cuidadosa de cómo administras y cómo manejas tus ingresos esta semana. Signo de Acuario, tu número de la suerte es el 6. En la cuestión del amor te dice el universo que ha llegado el momento de dejar las cargas a un lado. Ya no culpes, ya no... Si tú perdonaste esa infidelidad es porque tú quisiste hacerlo, pero si ya la perdonaste ya no vivas con esa... Pues está reclamando ese pasado, está reclamando esa situación porque al final del día tú lo perdonaste, tú la perdonaste y ahora están llevando esa relación. Así que aprende a vivir con las decisiones que tú tomas. Si no ha habido una infidelidad, no has perdonado, deja esas cargas, esas vidas pasadas. Ya lo que no fue en tu año no te hace daño. Así que deja todas esas cargas en la relación para que pueda darse de una manera más firme, de una manera de mayor confianza, de comprensión, tolerancia y respeto entre ambas partes. Si todavía no tienes una relación en tu vida, número uno, pídele al universo que te permita conocer el amor indicado. Y número dos, para que pueda llegar esa nueva persona a tu vida, tienes que soltar esas cargas, tienes que perdonarte, tienes que hacer esas pases con cupido, con ese amor para que pueda llegar el amor indicado a tu vida. Tu día de la suerte es el sábado, así que el sábado en ese evento que tienes preparado, esa reunión a la cual te invitaron y no quieres ir porque estás sola, estás solo. Ve, porque no sabemos si ahí puedas encontrar a la persona indicada en tu vida. En tu mensaje de los cuatro acuerdos te dice no tomes nada personalmente, no te juzgues a ti misma, a ti mismo. Dice, la opinión que tienen acerca de ti mismo podría no ser necesariamente cierta, por eso no debes tomarte a pecho lo que te dice tú propiamente. Así que no tomes las cosas a pecho, no comes las cosas y te dicen eres un tonto, eres una tonta, toma las cosas de quien vienen y cualquier cosa más, o sea, tienes que aprender a que si la persona que te lo está diciendo es una persona de éxito, es una persona de prosperidad, es una persona de luz, hazle caso porque te puede ayudar a ser igual que esa persona, de éxito, de prosperidad, de luz. Pero si es una persona que en la vida es una persona fracasada, fracasado, es una persona que no tiene ninguna aspiración en la vida y no transmite luz, sino estrés y egoísmo, coraje, pues entonces no le hagas caso a esa persona. Así que no te tomes las cosas tan a pecho y de una manera personal. Espero te haya gustado mucho tu horóscopo para esta semana. Si tú deseas ampliar tu consulta, me puedes contactar vía Facebook, vía inbox y agendamos tu consulta, ya sea de manera personal, en vivo o a distancia tiene el mismo efecto. Te deseo lo mejor para esta semana, éxito, prosperidad y mucha luz en tu vida. Yo me despido desde la energía de lanza de luz. Soy Uriel y hasta la próxima.